Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles. Estamos de nueva cuenta en el aire. Estamos en vivo y a todo trinicolor. Hoy recién llegamos, hace un momentito llegamos de la penitenciaría de Apanteos. No, es el centro penal Apanteos, ¿verdad? Tal como lo habíamos dicho, por acá tengo el papel, yo no sé si ya lo voté. Este señor, el señor Arturo Alejandro Aguilar Hernández, quien hace algún tiempo, yo no sé, esa es la señal que tenemos en el aire. Yo no sé si este, Airon, ustedes son lindos para la paz, a los tres, al para. Bueno, ¿y por qué no hace nada? Pues, papá, mire, no puede ser, alguien me está boicoteando aquí. Ah, mire, mire, mire lo que está pasando. Ahí estamos más a menos. ¿Será este José? ¿Este José será? ¿Quién está ahorita? Tráiganme radio, por favor. Tráiganme radio, estamos en vivo. Bueno, decía que lo hemos estado viendo, monitoreando, y ha estado todo súper estable, todo bien. Recién, recién estamos ahorita al aire, y empieza, empieza todo ahí. Hola, Faro, Faro. Ok, ya oyeron aquí al Pantera Negra. ¿Quién? A ver. Ay, 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 ay. Bañense, o se bañan con ruda, o algo, porque no puede ser que estemos así. Bueno, vamos a iniciar el programa. Miren qué negro está él. Vamos a darle, en vez de un aplauso, le vamos a dar un boo al operador de transmisión. Uno, dos y tres. ¡Boo! ¡Boo! Ok, allá va el veloz Juan Carlos. Vamos a ver qué hace Juan Carlos, a ver si nos acaba de arruinar el acoso. Está bien negro ahí. Padre santo, bendito, qué negro. Señor, yo no soy racista, pero... Mire qué negro. Ay, qué mala onda. ¿A quiénes les gustan los negros de ustedes? ¿En serio? Díganme la verdad, pues. No, pues sí, como yo. O... Ah, ¿sabes lo que me están diciendo? ¿No? ¿Ya vos? No. Ok. Bueno, ahí está nuestro equipo técnico, está... Es que no puede ser, hombre. No puede ser de aquí bien chulo y de ahí bien... No puede ser. Esto es con... Condenados. Yo quiero contarles lo que acabamos de hacer. Fuimos al centro penal de Apanteos a entregar el uniforme que le habíamos prometido. Estamos hablando ahí con el señor director del centro penal, el coronel Julio Alberto Pineda. Hablamos de cómo está trabajando para que hay muchos de los internos puedan reincorporarse a nuestra sociedad. Fuimos en la oficina de él, ahí dejamos el uniforme que le llevamos al señor Arturo Alejandro Aguilar Hernández. Y, este, resultó de que, que, bueno, allí no es hotel, ¿verdad? No, no, no era de que nosotros vamos a llegar y que, que venga don Arturo ahí, el, el, el muchacho ahí que atiende y todo. No, no, no. Ahí es una penitencia. Lleguía, es un centro penal. Y a las cinco los decían. Creo que vamos a ir a nuestro primer corte, porque hoy tenemos al grupo Eterna. Den un aplauso a ustedes mismos, aunque sea. Al grupo Eterna, que está con nosotros. Vamos a ir a mensajes, no puede ser, no es posible que nuestra señal, vaya, ahí está, ahí está, mire, ahí está. Ah, pero ahí va otra vez apagándose. ¿Qué están haciendo condenados? ¿Le vamos a ir a una beca ahí en el, a Panteos? Pues tal vez así. No, ni Dios quiera, ni Dios quiera, ok. Vamos a, vamos a ir a mensajes, vamos a mensajes. Mi querido Julín, vamos a mensajes. Ahí estamos, mire, ¿qué le cuesta? Mire qué chulada, chulada. Julín, digo, este, Ayron, por favor, no toquen, no toquen nada, no toquen nada. No, no, estamos listos con la pausa, ok. Va, déjenme todo estable, no toquen nada. Quiero que ustedes vean ahí cuando llegamos al centro penal, este, ay, la cosa, estar ahí, la ñañera, estar ahí. Independientemente que todos los vigilantes se portaron muy profesional con nosotros, desde el señor director, coronel Julio Alberto Pina. Bueno, el coronel de coronel a coronel, ahí nos llevamos bien, todo el rollo y todo. El director del centro penal de Panteos. Nos acompañó el inspector David Alfonso Enríquez. Bueno, les quiero presentar, les voy a presentar primero aquí, han estado desde muy temprano y por un respeto a ellos. Les quiero presentar, antes de irnos al corte, al grupo que tenemos de invitado ahora. Es el Grupo Eternal, ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Sí, qué toma ya más coqueta allá, a lo lejos de ver el grupo! ¡Sí, Dios mío santo, sí que qué chulada ya más esprieta! Bueno, vamos a ir en orden, les voy a presentar primero, les voy a presentar primero, con mucho gusto, les voy a presentar al joven Óscar Orlando Morales, que está acá con nosotros como invitado desde el Grupo Eternal. ¡Bienvenido, Óscar Orlando! Buenas noches, Don Trini. Pues aquí contentos de estar compartiendo este espacio, ¿verdad? Que nos permite dar para traer un poco del mensaje que nosotros siempre transmitimos en esto, que en este caso en la televisión, es un mensaje primeramente cristiano. Queremos empezar con eso, o sea, que nosotros somos cristianos, antes de ser metaleros y rockeros, somos cristianos. Porque a mí me dijeron que si ustedes tocaban música del diablo, ¡Bienvenido! Y yo dije, yo dije, ¿será por eso que el Departamento de Producción no los está atendiendo bien como invitados? Pero no, vea, tienen un mensaje, es más, aquí me enseñaron, estas camisas las vamos a sortear. Las vamos a regalar. Atentos en sus casas, ¿ok? Atentos con el teléfono, cuando abramos las líneas van a poder ustedes llevarse estas camisas, dice, Cristo es el Señor. Tour 2006, ¿qué más dice aquí atrás? Dice, ¿qué? Los grupos que vamos a estar tocando en este... Yom Kippur, ese es de los orígenes, los judíos. Yom Kippur, el nombre hace referencia a una fiesta judía. Es una fiesta judía, yo he estado allá en Israel cuando han celebrado a Yom Kippur, también he estado cuando hacen la quema, queman todas esas cosas, he estado ahí en el Muro de los Lamentos. Y Walter Wallace, Abraham Reyes, Eternal, sin ley. ¿Son ustedes sin ley? Hace referencia ese nombre a que ya no estamos bajo la ley del pecado. Ah, bueno, sí, porque allá en Son Sonate hay una calle de los seis, y la gente que ha ido ahí, ahí sabe qué es lo que hay ahí, ahí solo desmarre ahí, toda la cosa. Bueno, estas camisas las vamos a regalar. Sí, las vamos a regalar. Las vamos a regalar, miren, miren todo lo que dice, Tour 2006, Santa Ana, Son Sonate, San Miguel, Usultán, La Palma, San Salvador. Qué buena onda, Jesucristo es el Señor, Tour 2006. Muy bien, muy bien, déjenme hablar así rapidito, por favor, si es tan amable, con el joven Germán Antonio Benavides, yo creo que es primo del niño, del que espanta, de Juan Carlos. No, no, de, 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 ¿cómo se llama? Fideo Parado, del que espanta a los niños. Ok, ok. ¿Qué tal, papo, papo me dice en él, qué tal Germán Antonio Benavides, desde cuándo en el grupo? Pues, desde los inicios, tenemos alrededor de seis años de estar en el grupo y siempre dándole con las ganas de siempre. Pero, ¿cómo es que un grupo de jóvenes como ustedes aterriza en un proyecto de música de rock y cristiano? Pues, hay que aclarar algo primeramente, quizás, la música es un instrumento. Ok. La música es un instrumento, usted sabe que hay música que se puede ocupar para el bien como para el mal. Entonces, nosotros hemos agarrado la música, un estilo que nos gusta, y lo hemos, y lo único que nosotros hacemos es que le transmitimos un mensaje diferente a las otras canciones que usualmente uno puede escuchar. En este caso, nosotros le transmitimos el mensaje de Jesucristo. Qué bueno, qué bueno, eso, eso, ahí me convenció, eso, eso sí, ahí estamos claros en esa situación. Bueno, a ver si me deja hablar también con Adonai Rivas Reyes, el hombre de las dos R's, que está también con nosotros en nuestro estudio. Bienvenido, Adonai. Gracias, don Trini. A ver, ¿desde cuándo participo en el grupo? Eh, pues, prácticamente soy nuevo integrante del grupo. Ajá. Eh, podría haber... ¿Verdad? Yo sabía. Sí. Yo, 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 yo dije, no, no lo he visto, sí. Pero, ¿y a qué hora vino el estudio? El último que vino, o no, ¿a qué hora vino? Eh, a las seis. No, 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 ni cuenta me había dado. A ver, ¿y por qué se une a este grupo? Eh, nos unimos porque tenemos un solo propósito y, y es, es, digamos, llevar el mensaje de Cristo a las personas que, digamos, están en, en el roco oscuro, podríamos decir. Ajá, ajá. Y ya que somos un medio que creemos que... ¿Cómo me quieren a mí mis, 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 a qué? Me quieren, me adoran, solo a mí me ponen. Pónganlo a ellos, somos invitados. A mí, yo, yo no estoy hablando de a mí. Le voy a dar una foto, aquí, así, que se la ponga ahí, pegada. A ver, pues sí, entonces, Adonai, ¿y usted tuvo la oportunidad de estar en otro grupo antes? Sí, he estado en otro grupo de alabanza, podríamos decir, en, participando en una iglesia cristiana. O sea, que ustedes son niños buenos, todos ustedes son niños buenos. Eh, buenos no, sino que justificados. No, no, pues sí, pero son buenos, ¿ah? ¿Ah? Pues sí, yo digo, pues, yo digo, porque, digamos, si fueran, eh, 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 malías, digo yo, por ejemplo, uno puede ser muy malía, pero hay un momento que uno dice, bueno, y no estoy hablando de religión, pero dice uno, Dios mío, eh, perdonadme, pues, o sea, eh, 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 perdonadme todas las locuras que he hecho, todas las cuestiones que no debía hacer. Y, 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 y se mete en esta frecuencia, en esta, yo siempre veo, yo siempre he visto, por ejemplo, yo difícilmente veo a un pastor que tenga cara de tamal, de tamarindo, de malandro. O sea, a menos que sea tranza, pues, que, porque hay pastores como de todos, o sea, incluso uno, yo conozco familia, que dentro de su misma familia tiene un hermano que es malandrín. Ok, o sea, y gracias a Dios, la mayoría de los pastores que yo conozco, gracias a Dios, todos, la gran mayoría, por ahí habrá algunos que se sale del huacal, pero todos se les ve paz mental. Ahí precisamente donde ustedes están sentados, ahí he tenido pastores, ahí he tenido a Lorenzo Martínez, ahí he tenido al pastor de la iglesia, que está, queda, aquí no puede estar, aquí a, 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 por el palmar, a la despensa, a, 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 al pastor Roger Barahona, nunca lo he tenido, lo he invitado, pero el hombre maneja la iglesia, el tabernáculo, maneja la otra, el otro canal, el, el, el canal de la fe, el canal 67, y es un hombre muy ocupado, pero también sobrio, tranquilo, siempre que puedo yo voy a, a la prédica, yo voy a, a la iglesia, porque me encanta el, el, el tipo, eh, tranquilo, sobrio, con mucha paz mental en su cara, tranquilo, platicar con él es un gusto, es un lujo, tranquilo, nunca, tranquilo, nunca se sale de, de la tangente, aunque yo soy medio payaso, y a ver, no, pues, admire, tranquilo, y todo, y, y lo mismo la prédica, una elegancia, y todo, salida, entonces, por eso es que, 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 que yo le digo, o sea, lo mismo, en iglesia católica, eh, eh, yo no he visto a una monja que tenga cara diabólica, pues, o que, o que, ya, y le veo hasta el cutis, fíjense, o sea, hasta el cutis, vamos a ver quién tiene cara de malandrín aquí, quién quiere cara de, no, este tiene cara de espantaneño, el camarógrafo de la una, este es de apellido de la vida, y se volvió a, y por qué se volvió a peinar así usted, papá, ¿ah? ya se había peinado como hombre, ahora, así, con el talo todo, ¿ah? Las feras son diabólicas, sí, tiene razón usted, no, 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 miren, ¡que viva mi suegra, señores! ¡Den un aplauso duro para mi suegra! Pero para que nunca venga al país, que se cague, por los truco, por favor, ya será que las feras son metidas, son cucarachas fumigadas, Juan Carlos, usted dice que las feras, no, no, no le voy a poner el dedo, que ya no van a justificar, ¿quién dice que? Rafa, Mancía, usted dice que las feras son diabólicas, ¿ah? que las feras son metidas, ¿ah? Calidad, ¿qué tiene piso su suera o qué, ah? Para que se esté enrollando, yo, 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 yo no sé, levante la mano, ¿quién de ustedes tiene una suegra que sea buena onda? ¿Ah? ¿Ah? a levantarla, iba a levantarla, iba a buscar como quitar la novia en frente. Papá, ¿quién de ustedes tiene una novia que sea de calidad? Vamos a ver, cobardes, ¿quién? ¿Una suegra? Sinvergüenza, a ver, la tres, la tres, cámara tres, cámara tres. Rápido, rápido. ¿Quién de ustedes tiene una suegra de calidad? ¿Qué le va a hacer? Sinvergüenza, el che, le dice que es la suegra, que es la suegra, que es la suegra. Las suegres, no, mis suegres, calidad, al revés. Bueno, ok, bueno, vamos a ver, entonces, le decía, le decía a mi querido Adonai, ¿qué reacción tienen ustedes de la gente cuando ustedes están actuando? Prácticamente la reacción es como siempre al público que manejamos es, son personas que le gusta, digamos, el género, prácticamente estamos involucrados solo con ellos. Es un, ¿cómo lo podría decir?, es un ámbito puramente metalero. Entonces, a ellos les gusta directamente, porque este género solo con ellos se maneja. Ok, tenemos un video que lo vamos a mostrar más adelante, para ver, a ver qué dice la gente, a ver si la gente, porque el rock pues siempre ha sido un poco controversial. Yo recuerdo cuando estábamos en el otro estudio, una vez invité a unos jóvenes rockeros que no tenían nada que ver con los cristianos, y hablamos de muchas cosas, y yo tenía que hacerle una pregunta, que si él como rockero era marihuanero, era robo, era todo, y me dijo que sí, que no, o sea, lo pusimos ahí un poco a la palestra, pero en el caso de ustedes es diferente. Bueno, si me permite hablar, por favor, con Luis Alonso Mejía, ¿cuál es el otro apellido suyo usted? Peñate. Ah, Peñate. Mejía Peñate. Me le puso aquí este, bueno, Peñate, Peñate, ok, ok. Bueno, a ver, Luis Alonso, Alegría Peñate. Dame un aplauso también, de bienvenida. Gracias, gracias. ¿Y usted qué estaba haciendo cuando nosotros estábamos hablando de las eras? Hablándole de las eras, que no vea el programa por celular, ¿o qué estaba haciendo? No, nada de eso. ¿Ah? No, no estaba haciendo, pensando en otras cosas, nada más. Ah, diga la verdad, pues, diga la verdad, porque si no estamos, estamos malos. A ver, ¿qué experiencias buenas puede comentarnos, o malas, puede comentarnos usted al estar participando en el Grupo Eternal, que le haya pasado? Bueno, una de las experiencias, bueno, la experiencia más buena que he tenido es que he podido ver que también Dios se manifiesta a través de una música y ocupa la música como un anzuelo, en la que Él logra llegar hasta las personas que puedan estar perdidas en lo que puede hacer en cosas de ocultismo y cosas así, que le gusta mucho la música rock y pesada. En realidad, nosotros hemos visto que a través de la música también Dios se manifiesta y atrae a quienes Él quiere usar. Por ejemplo, tuvimos un toque en San Salvador, en una iglesia frente a un hospital, frente al Blum. Entonces, ahí pude ver que también, o sea, todos desatamos euforia, adrenalina y todo con ese tipo de música, pero también al final hubieron personas que reconocieron que andaban mal y esto les ha servido para bien. Entonces, esa es una de mis experiencias más satisfactores dentro del grupo. Hay gente que inmediatamente, durante la actuación de ustedes o después de la actuación de ustedes, ha dado testimonio o se ha acercado o ha aceptado a Dios o ha aceptado entrar a una iglesia, ha aceptado cambiar de forma de vida. Sí, ese es precisamente el caso que les estoy relatando. Esa vez pudimos ver eso, pudimos ver con nuestros, hasta en ese mismo momento pudimos certificar que esta música, o sea, pudimos creer que esta música también puede ser usada por Dios. No sé si anteriormente, porque yo soy el más nuevo de haber ingresado al grupo, no sé si mis compañeros de equipo puedan decirles otra experiencia en la cual se ha manifestado. Pero es que si ustedes, si ustedes a través de la música han logrado, han conseguido que aunque sea una persona, pero una sola persona, ¿sabe por qué? No estoy hablando de religión, pero es que las almas son caras, ganar almas es carísimo, es carísimo. Dice la Biblia que cuando un alma es salvada por el Señor, hay fiesta en los cielos, por una sola persona. O sea, Dios murió por todos, pero murió por mí, murió por ustedes, por cada uno de los que están aquí. Significa que Dios ama a una persona en especial, ama también a esta persona. Y esa es la importancia de lo que nos... No, ahí sí estamos de acuerdo. Yo insisto, repito, no estoy hablando de religión, pero yo sé que ganar una sola alma. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia en aquel salvaje, aquel que no cree en el... no tiene amor a Dios o respeto a Dios, que hace lo que le vengan a ganar. A propósito, hace un momento también me acompañó a la presidencería, ahí en el Centro Penal de Apanteo, el licenciado Rebaera de Villar, que él fue director de ahí por cinco, siete años, no sé, me estaba contando que... Teniente, ¿qué es el teniente? ¿Dónde está el teniente? Me estaba contando, me dio una noticia, pero una noticia espantosa. O sea, que uno de los muchachos que llegaban a colaborar al partido, muchacho, no sabía que mataron a Héctor, o sea, el fin de semana pasado. Aquel grandote, sí, que llegaba a colaborar al partido y... ¡Qué increíble! O sea, llegó por ahí, por donde vive el licenciado de Villar, estaba por ahí cerca, tocando una puerta, y llegaron otros, y tú ya pegaron tres palazos. O sea, yo no sé si lo venían siguiendo, lo venían siguiendo, y él quiso refugiarse ahí, pero... Pero, ¿qué mala onda? Yo no consigo cómo un ser humano puede quitarle la vida a otro ser humano. Bueno, alguien me dice, lo que pasa es que uno a veces no nos razona, no piensa. Por ejemplo, me dice, y la verdad es que la vida es dura, ¿verdad? Por ejemplo, me dice, ¿qué harías si alguien está golpeando a tu mamá? ¿Qué harías de hacer? O alguien está golpeando a tu esposo, a tu hijo, ¿ok? ¡Qué terrible! O me dice, ¿o qué tal si llegas a tu casa y encuentras al Sancho con tu esposo? ¿En serio? Son cosas de la vida que pueden pasar. A ver, 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 mi querido Oscar, Oscar Orlando, ¿qué haría usted si llega, eso es hipotético, por supuesto, pero qué haría usted si llega a su casa y encuentra a su esposa con otro? Es hipotético, ¿verdad? Gracias a Dios, porque creo que eso no es hipotético, sí, pero a mí me pone... Mire, ¿sabe qué? Al hacerme usted esa pregunta, me doy cuenta que no sé qué haría, porque yo puedo decirle ahorita... ¿Cómo? ¿Me doy cuenta qué? ...que no sé qué haría, porque nunca me había mentalizado eso. ¿Y sabe por qué? Porque a veces, y es más, a veces uno puede decir, voy a hacer esto, esto, esto y lo otro, pero cuando en realidad pasan las cosas, uno no reacciona como, ¿cree que lo haría? Pero qué terrible, ¿verdad? Claro, démosle vueltas, pero calmadito, calmadito, espéreme, espéreme, calmado, calmadito, espéreme, démosle vueltas. A ver, mi querido Oscar Orlando Morales, ¿y qué haría su esposa si lo haya con otra en la cama, ahí, en la cama, en la casa? Es una, la cama de su casa, podrá ser un tapés, un tabanco, una cama plegadiza, o una box spring grande, o podrá ser lo que sea, pero es sagrada. Es un lugar donde están unidos dos seres que se unieron con amor. ¿Qué haría la... a ver, por qué no, está su novia acá, por qué no le preguntamos a él, ¿quién es la novia de él? ¿Le podemos preguntar a ella? A ver, venga para acá, la vamos a invitar si no quiere participar. Bueno, a ver, preguntemos, a ver, le vamos a preguntar a él entonces, permítame hablar con Germán Antonio Benavides. A ver, mi querido Germán Antonio Benavides, ¿qué piensa usted? Este es más duro, más hipotérico, porque usted no es mujer, ¿verdad? Pero, ¿qué piensa usted qué haría una mujer si lo haya, por ejemplo, usted está casado y llega a su esposa y lo haya con otra mujer, ahí, en la cama? ¿Qué piensa que haría? Bueno, pues, la verdad, ahí es una cuestión que, como dice Boca, son cosas que no se piensan. O sea, en ese momento puede reaccionar de una forma y tal vez, este, debido a la emoción, o sea, a lo que ha visto, en ese momento lo que siente, pero, pero, así como, como dice Oscar, son cosas que no se pueden plantear, pero, también uno, uno, sabe, sabe con quién está, pues. Entonces, ya cuando uno tiene, cuando uno tiene a Jesús como centro de su vida, ya es diferente. Por eso le pregunto, por eso le pregunto, porque, por ejemplo, si yo le pregunto a Juan Pérez, ¿ok?, que a lo mejor anda en la calle, que es marihuanero, y que, cada vez que puede, está con las polarizadas, está con las aguas locas, los pitorugos que veo, lo más, lo más probable que me va a decir es que, mire, yo la ahorco, la mato. Pero en el caso de ustedes, en el caso de ustedes que están en una frecuencia religiosa y toda la cosa, qué difícil se las puede. Olvidémoslo, dejémoslo ahí, ojalá que no pase, Dios quiera que nunca pase, porque, este tipo me preguntaba, mire, o sea, Dios mío, yo cómo quiero a mi esposa, o sea, yo todos los días le pido a Dios que no me deje caer en tentación, y vaya que tengo tentaciones como ustedes, no tienen la menor idea. Si hay algunas chicas por ahí que a lo mejor piensan que yo soy maricón, ¿en serio? ¿en serio? O pensarán, porque, ay, quiero, y todo. A lo mejor. A las pruebas me remito, ¿verdad? O sea, pero yo le pido a Dios que no me deje caer en tentación, o sea, yo le pido a Dios. Pero también le pido a Dios que no me deje caer en tentación a mi esposa, porque es terrible, es difícil, o sea, qué difícil, ¿verdad? Sí, señor, tiene que, hace poco estuvimos escuchando una predicación con mi esposa, en la cual un predicador hablaba que el problema con ese tipo de situaciones es que a veces permitimos que las tentaciones nos vayan amarrando poco a poco. Primero un hilito, después otro hilito, poco a poco va formando unos lazos, y ahí también se atrapa en ese tipo de situaciones. Y él decía una clave, que siempre hay que pensar que no hay nada mejor que mi esposa. No hay nada mejor. Bueno, mire, yo quiero mucho a mi esposa, mi esposa está joven, está linda, muy inteligente, muy trabajadora. O sea, y para mí es la mujer más linda del mundo y todo. O sea, hay unas viejas tan buenas, mira, aquel día vinieron unas, vinieron unas modelos ahí, yo ahí a la par de la piscina, y aquí la reina. Y le puse la mano, aquí hay agua, me quemé, mire, un hilito tan chiquito que todo, que yo, ay, señor, ¿por qué tengo que meter mi mano yo ahí? Y seguimos adelante, y otra vez la mano condenada ahí. O sea, ahí es donde entra Dios, donde entra el Señor, y como nosotros sabemos que lo que nosotros, todo lo que nosotros hacemos, Dios lo está viendo. Hay un colito que dice, un colito de niños, guía tus manitas al tocar, guía tus ojitos al mirar. Nosotros estamos siendo observados por el Señor, entonces ahí es donde entra el Señor, y si cambió nuestra vida, va a cambiar nuestro andar. Y no va a permitir, y también nosotros, pero no hay que dejar que entren esas situaciones para que haya situaciones. Mire, le voy a decir una cosa a Óscar, fíjense que ese es mi gran temor. Yo tengo tantas bendiciones, pero tantas bendiciones, por amor a Dios, por favor, yo no quiero que se me vayan mis bendiciones. O sea, yo soy un pobre huerfanito que habita en la serranía. Nací desnudo, y toda esta ganancia, todo esto me lo dio Dios, ok. Llegué a los Estados Unidos, después de rebucarme por ahí, México, allá del Sur y Suiza. Con 12 dólares, con un contrato de trabajo, no me hicieron honor al contrato, empecé a lavar chuchos, a lavar platos, a hacer hamburguesas, a partir cebolla, a picar todo. Y a los tres años había comprado el edificio donde yo vivía, y un edificio... Un edificio, ok. Entonces, yo digo que Dios es perfecto y se ha premiado el buen comportamiento, entonces a mí me da miedo que se me vayan mis bendiciones, porque, bueno, yo nací pobre, aguanté hambre, pasé vicisitudes, no me costaría volver a aguantar hambre, no me costaría volver a pasar vicisitudes, pero bueno, y mi esposa y mi hijo, ¿por qué? Entonces, no quiero que mi bendición se me vaya, yo tengo mucho que agradecerle a Dios. Entonces, eso es lo más principal. Entonces, por eso es que a mí me da no sé qué ver la ignorancia religiosa, la ignorancia espiritual de la gente. Cuando una gente se roba una tonterita, no sabe qué bendiciones está perdiendo por robarse una tontera, robarse un lapicero, robarse cualquier tontera, no sabe, no tiene ni la menor idea, no es bien, no sabe. Ok, entonces, pero es que las tentaciones diarias es difícil, es sumamente difícil, es sumamente difícil. Bueno, pero vamos a ir a mensajes y cuando regresemos vamos a seguir platicando acá con los jóvenes de este grupo de rock cristiano, Eternal, y además vamos a ver el momento que fuimos al centro penal de Apanteos a cumplir nuestra promesa, a entregarle un uniforme para Arturo Alejandro Aguilar Hernández. No le lo pudimos dar en persona porque yo no sabía que a ellos lo vuelven a meter a la celda a las 5 de la tarde, y nosotros recién fuimos, pero ahí se lo dejamos al coronel Julio Alberto Pineda, él se lo va a entregar. Bueno, vamos a mensajes, ya volvemos, por favor no nos cambie, quédense con nosotros, ya volvemos. Bueno, seguimos adelante, mis queridos televidentes, ya tenemos también a nuestro cliente invitado, que lo vamos a presentar en un momento. Más adelantito también vamos a ver este, es un videoclip de ustedes, ¿verdad? Es un videoclip que nos han traído para compartir con nosotros el grupo Eternal. Pero vamos a ver en este momento la filmación que recién hicimos hace unos minutos atrás, cuando estuvimos allá en el centro penal de Apanteos. Ok, vamos a ver producción, si me tiene listo el video. Ahí estamos, en la entrada, esa camisa. Cómo me gusta esa camisa y cuando estábamos en la campaña no me la podía poner porque la gente, ¿qué ha pasado, Antrim? ¿no es azul? Ah, cómo no, disculpen, ¿me entienden? Pero ahí estábamos, ahí está el licenciado Daviles acompañándome, ahí también está Daniel Baños acompañándome, ahí estábamos ya adentro. Me dijo el coronel que me iba a dar, que me iba a dar, ahí está la entrada, yo nunca había ido ahí. Fui al penal de acá de... Sí, queridos televidentes, en este momento nos encontramos acá en el centro penal de Apanteos, precisamente porque el señor Arturo Alejandro Aguilar Hernández hace algún tiempo nos envió una carta solicitándonos un uniforme. La verdad es que se los prometimos y cuando uno promete tiene que cumplir. Bueno, ya hace algún tiempo que él lo solicitó porque, dicho sea de paso, independientemente que está recluido en este centro penal de Apanteos, pero también de alguna forma él ha conseguido, yo no sé si es bien portado y le han permitido, o tiene un televisor en un recinto general, pero la cuestión es que él mira el programa, es un asiduos televidente de Teleoccidente Canal 23 y del show de este servidor, el show de Don Trini, y nos pidió ese uniforme, uniforme que en estos momentos traemos, aquí está precisamente ayudándome para entregarle ese uniforme, no se lo habíamos traído porque le traemos uniforme del FAS, ¡Ay, guárdelo! Ahí está todo, tienen que registrarlo ahí en la entrada. Ahora, precisamente está Daniel acompañándome para poderlo entregar. En estos momentos, el licenciado Rafael Avilés, que fue director de este centro penal por 5 o 7 años, ha ido a hablar con el coronel, que es el actual director, porque a esta hora ya los reclusos están recluidos, están ellos, este... ¡Adiós, que le vaya bien! Ahí va un grupo de jóvenes de Apanteos, de la piscina de Apanteos, y nos saludan. Entonces, decíamos que el licenciado Avilés ha ido a hablar con el coronel, para de alguna forma conseguir que el interno, así le dicen, el señor Arturo Alejandro Aguilar Hernández, venga por acá, le den un chancecito de venir por acá a recibir ese uniforme, porque entiendo que tienen un torneo acá, un torneo acá, de fútbol, es un intramuro de fútbol, no sé, le dan permiso a los reos para que... Señor, le dan permiso a los reos para que jueguen aquí. ¿Tienen un intramuro ellos acá? ¿Ah? ¿Y a quiénes les dan permiso? Ah, véngase para acá, hombre, no está autorizado para platicar. Bueno, pero sí ya tienen un torneo, ¿ya empezó el torneo? Ya empezó. Bueno, así que ustedes me acompañan, vamos a esperar, invitamos al licenciado Rafael Avilés que nos acompañara, porque como dije hace un momento, él ha sido director de acá, de este centro penal, y de alguna forma él sabe exactamente cómo son las reglas acá, y a lo mejor es amigo del coronel, del director, que han hecho una deferencia especial al permitirnos que nosotros vengamos a esta hora a entregar el uniforme. Nosotros no pudimos venir antes, pues estamos bastante ocupados, no teníamos tiempo, pero vamos a hacer lo posible de entregarlo en este momento. Pero quisimos traer las cámaras para que ustedes vean de que lo que se promete se cumple. Eso es principalmente el espíritu de esta grabación. Quédense con nosotros porque continuamos con más en un momento. Donde nos estaban registrando para ver que no fuera nada impropio, ahí en el uniforme, ellos haciendo su trabajo. Un aplauso para ellos, nos trataron muy bien, muy bien todos los vigilantes, nos trataron muy bien, y también nos permitieron entrar en horas no hábiles. Saben que lo que estamos haciendo es un poco de hora social, y de ahí nos acompañaron, ahí nos están acompañando precisamente el inspector, entiendo que es el inspector David Alonso Enríquez, nos acompaña hasta la oficina del coronel, está bien grande eso. Decía que conocí el penal de acá que está, la penitenciaría de Occidente, cuando hace muchos años hicimos la fotonovela Busco Mi Destino. De ahí tuve la oportunidad de hacer un reportaje especial, un programa especial en Belice, donde un salvadoreño está condenado a muerte por matar a un beliceño, yo creo que al final, creo que la reina de Inglaterra lo perdonó, más nada, ok, y Dios quiera que siempre me proteja, me tenga, ahí estamos de coronel a coronel, ok, con el señor coronel, de lo que no sabe que en el radio mi seudónimo es coronel, ok, pero ahí estamos con el coronel Julio Alberto Pineda, él es el, si me pasa al otro lado o me quita de ahí producción para que, hemos hablado ahí con él, ahí estamos bien, con el coronel agradeciéndole la deferencia, incluso me hacía broma que yo había perdido una, un control que le dan un pedazo de, es un pedazo de palo, un pedazo de madera con un número, yo lo había perdido, no lo hallaba, y me dijo, mire, el licenciado, si no lo hay aquí, va a quedar, me dijo, porque eso tiene un chip especial, el coronel aguanta diciendo que tiene un chip especial, y es un pedazo de palo así de ese porco, yo le dije, bueno, solamente que lo hayan puesto en la tiquisalla, porque no lo veo, no, no, bueno, el coronel Panticaco nos platicó con nosotros, vamos a hacer un reportaje especial con nuestros compañeros de prensa, sobre la labor social que está haciendo el señor director del Centro Penal de Apanteos, el coronel Julio Alberto Pineda, que por supuesto se va a tramitar el permiso con las instancias correspondientes, el señor ministro de Gobernación, René Figueroa, para hacer un reportaje especial con nuestro departamento de prensa, y además lo vamos a invitar a que venga aquí al programa, a ver, estamos en la oficina del señor director, ahí le dejamos el, a ver, si lo adelanta un poquito, lo puede adelantar, estamos precisamente en la oficina, no, y ahí cuando yo quiero que también los televidentes miren el número de madera que le dan para poder entrar, hay que dejar ahí los celulitis, no se puede entrar con celulares, hay que dejar, y saben una cosa, les cuento una cosa, Juan Carlos, le cuento, ¿sabía usted que susurro vamos al penal y no lleva la cartera, no lleva nada? ¿Ah? Bueno, aquí en Apanteón no tienen celulares ahí adentro, eso es en otros penales, pero aquí en Santana estamos bien, estamos en la jugada, que en la prensa salió eso, dice que en otros, bueno, ahí no, el susurro va con nosotros y no lleva la, no lleva la cartera, este que está aquí en la cámara 3 no lleva la cartera, no lleva nada, y buena onda que lo dejaron, sí, pero me pongo el número del DUI de memoria, y ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué? El celular dejó de seguridad y dejó un carnet chugo que cargaba, y a ver de qué, no, por ahí dejó una cuestión para poder entrar, pero no cargaba el DUI. Bueno, a ver si miramos ahí rapidito, por favor, si me tiene listo ahí, el momento donde, a ver, a ver, a ver producción, en el momento ahí donde, donde tenemos el, el, se lo dejamos ahí al coronel, él se lo va a entregar mañana al interno, a ver, a ver producción, mejor, ahí es donde estamos con el coronel, además estoy mostrando a la cámara, el número de control que le dan, que el coronel me estaba haciendo la broma, que tiene un chip especial, que si no tiene eso, ahí está, ese es el, es un pedazo de palo, que le, ahí me estaba haciendo la broma el coronel, que dice que si, si uno no, eso tiene un chip especial, y que si no, no puede salir uno ahí, de todas las cosas, no, Dios quiera, ahí, ahí estamos, bueno, ahí vamos, vamos ya, de regreso, ya se le había, se le había dado, bueno, démosle un aplauso al coronel, y a esa gente que, nos permitió, entrar a Panteos, a tratar de darle este, este, eh, uniforme, a, el señor Arturo Alejandro Aguilar Hernández, córtense bien, el hecho de que ustedes estén ahí, no quiere decir que todavía los mejores días van a venir en camino, aún ahí usted puede cortarse bien, ahí usted puede rehacer su vida, siempre y cuando usted haga las cosas bien, aún estando ahí, tenga la plena seguridad, que los mejores días van a venir en camino, bueno, vamos a ver también, veamos el video, del grupo Eternal, si me tiene ahí el video, clic, veámoslo, lo vamos a, a, a ver, cómo, cómo está ahí, ese, ese video, correcto, muy bien, bueno, ahí están viendo ustedes, es precisamente Germán Antonio Benavides, que está robando yoga, ahí está, ahí está, ahí está, ¿dónde está Óscar Orlando ahí? no sé lo mejor, ahí, ahí están, ¿a dónde estaban ustedes? en el momento, en la libertad, en la libertad, en la paz, y el nuevo, ah, es el bueno, ¿y quién es el baterista? ah, ah, Romeo, solo que, en ese toque, estaba otra persona, Daniela, que le mandamos un saludo, estaba, ¿estaba otra persona? sí, Daniela, le mandamos un saludo, wow, es un tremendo rocón, es, y esa, ¿cómo se llama? Ya nada se puede hacer Si tú quien tomó la decisión De aceptar o rechazar la salvación La decisión de tomar en vida Cero no ser, está solo estar Solo existen los caminos En la salvación, adejo de la llave Cero no ser, está solo estar Ahora es demasiado tarde ¿Cómo va a tener mi calor? Una tremenda pelazón la que le he agarrado a usted Una tremenda pelazón ¿Y la gente le gustó? Sí le gusta Como le dijo Romeo Nosotros, a las personas a las que queremos alcanzar nuestro mensaje En general es a todos Pero sí a jóvenes que, como nosotros en algún momento Hemos tenido la influencia de música Saben que la música es un instrumento Pero letal para dar un mensaje positivo o negativo Entonces, sí, no le digo Siempre hay personas a las que no les gustan Hay personas a las que a veces no les parece Que el mensaje cristiano se transmite a través de este ritmo Pero siento que a veces es un poco de Como que no se comprende que la música en sí no es Buena y mala La música es la música Además es una corriente Es una corriente La Biblia dice en el Salmo 150 Todo lo que respire alabe a Jehová Y todo lo que respire es todo Todo es todo Bueno, vamos a ir a nuestra siguiente pausa Ya regresamos con más Por favor, quédense con nosotros No nos cambie Más adelantito vamos a abrir nuestra línea de teléfono Para que usted nos comente Sobre la música rock cristiana Además, vamos a tener la oportunidad de regalarle Dos camisas Para que usted las tenga de recuerdo De souvenir Las tenga de Bueno, si usted las coleccione no era buena Mensajes, ya regresamos Por favor, no nos cambie Bueno, seguimos adelante mis queridos televidentes Este es el horario regular El horario normal Del show de este servidor O lo que es lo mismo show de Don Trini De 7 de la noche a 9 Y en la mañana El repris A las 10 de la mañana Así que En breve Vamos a abrir Nuestras líneas telefónicas Para que podamos Conversar Podemos hablar Pero Con el permiso de ustedes Voy a presentar A nuestro siguiente invitado Es el cantante El señor Mario Martínez Que está también ya en nuestro estudio Bienvenido Antes que nada Muy buenas noches Y bueno Antes que nada Muy buenas noches Es un placer enorme Poder compartir acá Gracias a todo poderoso Me ha dado la oportunidad De compartir Y volver de nuevo A estar acá Con los amigos Con Don Trini Gracias por invitarme Por compartir Por estar con los amigos Que de alguna u otra forma Comparten su juventud Con el todo poderoso Los felicito De antemano Y gracias a todos los amigos Que hacen posible La presencia De mi persona Gracias a todos los amigos Saluditos especiales Don Trini Felicidades Yo le conozco Desde hace mucho tiempo Le admiro mucho su trabajo Gracias por invitarme Mi querido Mario Martínez Usted tiene Está en el género De la música romántica Balada Balada No es balada cristiana Es música secular Bueno Al principio Canté un poco de todo Un poco de música rechera Balada rock Canté también un poquito De música inglés Pero al final Los decidimos Por algo especial Que es una balada rock Balada pop Y hace unos Añitos atrás Grabamos una canción Con los dos temas Originales De su servidor Mario Martínez Con mucho cariño Que por cierto Sonaron a nivel de radio Y que Bueno Esta noche Viene preparado Para que todos ustedes Tengan la oportunidad De escucharlos En algún momento Ahora yo le quiero preguntar Usted vio con nosotros El 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 Videoclip Realmente no es un videoclip Sino que es una grabación De una presentación Del grupo Eterna ¿Qué opinión le merece La música De ellos? Bueno Realmente Los escucho muy bien A los muchachos A los jóvenes Los escucho muy bien Y más que todo Tienen la fuerza La potencia El todo poderoso Que es lo más Lo más bueno Que puede existir Así que adelante a los amigos Porque verdaderamente También ese video Como les dije al principio Le están dando Su juventud A todo poderoso Y ese es Lo máximo Así que los amigos Andan bonitos Los escuché El bajo La guitarra Andan bonitos El mensaje Es buenísimo Eso es lo importante ¿Qué clase de música Usted prefería? ¿Le gusta toda clase de música O la rock? ¿O solo la romántica? ¿O también digiere el rock? Bueno Yo pienso que El medio artístico Le da la oportunidad De pensar Que toda la música Es buena La rechera La balada rock El pop rock Lo clásico Toda la música Es buenísima Yéndole de un punto de vista Entrando en la música Pienso yo Que toda la música Tiene su toque especial Bueno Bueno Vamos a oírlo Vamos a oírlo Este Si se hace un poquito Para acá Por favor Al centro ahí De nuestro set Todavía no hemos Terminado de De Por andar ahí De vago De aprendiz De político Hemos perdido No hemos avanzado No hemos No hay Tranquilos Tranquilos Aquí Todos somos Quito de playas Pero aquí ya viene La semana Una zangana Con mayor razón No hay ningún problema A ver ¿Cuál es la primera Mario? Que vamos a oír Bueno La canción que les traigo Es una canción Que está sonando A nivel nacional Por uno Uno de los artistas Juveniles La canción es original Del gran señor Roberto Carlos Del señor Roberto Carlos ¿Cuál es? La canción se llama No te apartes de mí No te apartes Ah Está muy bonita Bueno Démosle un aplauso Vamos a ver Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar No te apartes de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no No pensé que ese aire inocente me enseñase un mundo En las cosas bonitas tan simples que siempre me dicen Por la falta que me haces aquí y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, oh no Todo amor que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no Ok, gracias Muy bien, muy bien, muy bien Está muy bonita esta canción del señor Roberto Carlos de Brasil Roberto Carlos Lo que me llama un poco muy la atención es que Durante los últimos Ahí quédese mi querido Mario Ahí quédese, ahí quédese No, no, no No se vaya Yo entiendo que ya estamos listos Ya producción se puso en la fila Pero es porque yo también quiero hablar con Mientras me preparan La próxima pista Yo quiero hablar con Con Oscar Orlando Morales A ver, mi querido Oscar ¿Qué piensa de la música? ¿Le gustan a ustedes también? ¿Somos jóvenes? ¿Le gusta la música así romántica? Fíjese que Como le decía La música es No es ni buena ni mala Depende del mensaje El mensaje que por ejemplo La canción del señor Era un mensaje romántico Pero Ya nosotros que somos cristianos Como que Estamos enfocados en otro tipo de mensaje Nosotros Este, sí Claro que nos enamoramos Pero claro Eso es por supuesto Y sí Nos gusta la música Nosotros El metal Pero también Podemos adorar a Dios Con música tranquila Además en la iglesia No No existen los grupos metaleros Que en el culto estén así Pero nosotros Asistimos al culto A la iglesia Y adoramos al señor Por la música Que toquen la iglesia Eso es nuestro problema Nosotros somos Este Tenemos una mente abierta En el sentido musical Pero sí tenemos Nuestro estilo Nuestro género propio Ok Pero no tienen nada En contra de esa Porque la verdad Es que es bonita Esa música también Como le digo En el ambiente cristiano Hay alabanzas Tranquilas De ser Ustedes las han escuchado Muchos las escuchamos Nosotros no tenemos Nada en contra De ningún estilo musical Al contrario Cualquier estilo musical Que exalta Al señor Exalta su creación Exalta algo bueno Es algo positivo Para nosotros Bueno Muy bien A ver mi querido Mario Vamos a A seguir Estamos listos Con la segunda A ver Usted no se sabe Mario Antes de que Oicamos la segunda Una que dice Es noche amor El ruido Entro en el acuardo El ruido O el frío Que es lo que dice La canción No me recuerdo De Roberto Carlos También Es noche amor El frío Entro en el acuardo Que fue tuve El ruido En la ventana abierta Donde yo miré En la espera inútil ¿Cómo se llama la canción? Usted ya me olvidó Usted ya me olvidó Hoy me doy cuenta De esta dura Diarcialidad Que no significó Ya nada para usted Usted ya me olvidó Así se llama la canción Usted ya me olvidó Muy bonita esa canción Tengo mucho tiempo De no oírla De no escucharla Bueno Vamos a ver ¿Cuál es la otra? Que nos va a interpretar Bueno Traigo una canción Esta canción Es original De su servidor Mario Martínez Con mucho cariño Con mucho respeto Para todos los amigos La canción fue grabada Hace unos años atrás En algunas radios O no A nivel nacional Y en otras Pues así es En el medio Pero lo importante Es que algo Se dejó plasmado Lo importante Es que Dios Nos dio la oportunidad De plasmar algo Y esta canción Es original De su servidor Mario Martínez La canción Se llama Amigo ¿Cómo se llama? Amiga Amiga Bueno Vamos a ponerle atención Vamos a darle este aplauso Gracias Para escucharla Amiga Amiga ¿No crees que estoy enamorado De ti? ¿Por qué bromeo Y sonrío? ¿Por qué platico contigo? Mira Seré tu amigo Al disipar mis penas Pues el estar a tu lado Todo se vuelve distinto ¿Quieres? ¿Quieres? Puedes pensar Definir Si la quieres Para el amor No hay edad Ni pasado Lo que cuentes El presente Decide Si te parece Que vivamos juntos Y comprendamos Que el amor Es hermoso Sin enredarnos Al mundo Amiga Es una canción original De su servidor Con mucho cariño Amiga No te agradezco El calor Que me brindas Porque yo aprecio Lo bueno En que hay virtud Muy valiosa Quiero En mis momentos De celo Y angustia Tener amigas Sinceras Así como Representar Si quieres Puedes pensar Definir Si la quieres Para el amor No hay edad Ni pasado Lo que cuentes El presente Decide Si te parece Si te parece Que vivamos Juntos Y comprendamos Que el amor Es hermoso Sin enredarnos Al mundo Si quieres Puedes pensar Definir Si la quieres Para el amor No hay edad Ni pasado Lo que cuentes Lo que cuentes El presente Decide Si te parece Que vivamos Juntos Y comprendamos Que el amor Es hermoso Y enredarnos Y enredarnos Al mundo Un poquito retirado Pero lo importante Es que estamos Entrando de nuevo Con toda la fuerza Que el todopoderoso Nos ha prestado Y yo creo Que vamos En buen camino Eso es lo más importante Eso es muy Por supuesto Que sí es bien importante Bueno Yo quiero Vamos a abrir Las líneas A ver A ver Por favor Si me Producción A ver Si Producción Por favor Si me ponen Ahí Las líneas Yo quiero Que la gente Me llame Quiero que Oír opiniones Sobre Sobre El rock Cristiano Yo no sé Que Que opinión Les merece O sea Pero Siempre Es importante Tener una Interrelación Con ustedes Para ver Lo que está Lo que está pasando Lo que está sucediendo Yo no sé A ver Ahí Si podemos Poner A ver Por favor No sé Yo creo Que tenemos Problemas Con la computadora Tranquilito Con mucho amor Por favor Ay Que bueno No quiero Que Nuestros técnicos En estos momentos Están en Usulután En nuestro canal Hermano En Usulután Y no quiero Que se vaya A complicar Más nada Porque Queremos que Se verga bien No sé ¿Qué pasó Con la línea? ¿Qué pasó Con la línea? ¿Ah? Ah, ok Ahí está Bueno Yo no sé Si A ver Si Que me Si me tiene A ver Por favor Si me Avisa producción Yo No sé Que Producción No 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 lo escucho Muy bien En el apuntador Hola producción Producción Ah, ok Tenemos Están Ahorita están Saturadas ya Las líneas A ver Si vamos Por favor En orden Bueno Vamos a Darles Un par de camisas Un par de camisas Más adelante ¿Cómo es el primer nombre? ¿Es Marcela o Marisela? Ah, Marisela Ay, el Padre Santo Yo no Ah, bueno Ah, bueno Vamos a ir Por parte Por favor Hola Marisela González De Altos del Palmar La recibimos con un aplauso ¿Qué tal Marisela? ¿Cómo está? Casi no lo escucho Ah, que bueno Me alegra mucho A ver Le Felicitar al artista Que tienen ahí Es un buen compositor Es una bonita canción Y de esas personas Es que necesita Santa Ana Para darse a conocer A nivel departamental Y a nivel nacional Y felicitarlo a usted Por darle la oportunidad A esas personas Este Que están incómodas Y darlas Y darlas A demostrar Aquí a Santa Ana Que tenemos gente Que vale la pena Gente que hay que rescatar Gracias Bueno, muchas gracias Que bien habló Marisela Va peor que tres Habló Habló bonito Ahí Lo felicitan Mario Ahí está La línea saturada Qué buena onda Qué buena onda Qué bueno Yo les agradezco mucho Que siempre estén Pendientes Ustedes Ustedes pendientes Del programa Están saturadísimas Las líneas Eso sí que Es muy importante Para que podamos Que podamos tener Siempre Una interrelación Ajá Ah, cómo no Eso es muy Pero muy Muy importante Bueno, de Urbanización El Milagro Tenemos a don Sergio Cifuentes ¿Qué tal? ¿Cómo está don Sergio? Bien Bien, bien Sí, bien, bien ¿Cómo está el ambiente Ahí en Urbanización El Milagro? Algo fresquito Con esta brisa Que se ha venido Ah, pero está bueno Ojalá se quedara Sí Eso está bueno A ver, cuéntenme ¿Cómo vio usted El videoclip Del grupo De Rock Cristiano ¿Están Eternal? Sí ¿Le gustó? Sí, bastante ¿Bastante? Sí ¿En serio? Sí, claro O sea ¿Usted ha tenido La oportunidad Alguna vez De asistir A un concierto De así De rock Cristiano? Pues hasta el momento No, hasta el sábado Voy a asistir a uno ¿A vera? Sí Ustedes van a tener Unes ¿A dónde va a ser el evento? El evento se va a invitar El evento El principal Ajá El evento Incluye Hay un equipo Que es un grupo Que pues está organizando Todos estos toques Perdón Ajá Estamos invitados nosotros Está el grupo Sin Ley Y Walter Alas Empieza a las 4 de la tarde A ver don Sergio ¿Usted va a estar ahí En el cine principal? Sí Ah, como no ¿Cuánto vale la entrada? La entrada cuesta 4 dólares Las entradas están de venta En Estéreo Savage Y en el local Día del evento En el local El día El 8 de abril Este sábado El 8 del evento Muy bien A ver, bueno Este ¿A qué horas ¿A qué horas ¿A qué horas Es el evento? 4 de la tarde Usted va a estar ahí Tiene que estar temprano Porque no se pierde nada Con la camisa Que se va a dar Con la camisa Que se va a dar ¿Se le damos la camisa O qué? O O ¿Ah? Le vamos a hacer una pregunta Le hacemos una pregunta A ver don Sergio ¿Le quieren hacer una pregunta A estos chicos? A ver A ver La pregunta es Este ¿Cuáles son las bandas Que se van a presentar En el evento? Ah, yo creo que está Un poco bien ¿En serio? Sí, solo me falta uno Pero ¿Ah? ¿Quién le falta? El Esteril El Esteril El Esteril El Esteril Walter Alas Eternal A ver, ¿quién es el otro? Eternal Yom Kippur Ah, Yom Kippur Ok Sin ley Sin ley Sin ley Ok Y Walter Alas Y Walter Alas Pero el dijo Explicó que Walter Alas Bueno, muy bien Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Se lo ganó Se lo ganó Bueno Don Sergio Aquí le queda la camisa Si no viene Dentro de 23 segundos La pierde No, no se crean Mañana Mañana puede pasar Ok Hora de oficina Bueno A ver Yo creo que Eso hicimos muy fácil Hubiéramos premiado Como la llamada Número 23 Porque además Muy Qué tacaños Ustedes muy pocas camisas Trajeron solo dos Trajeron A ver Solo dos Trajeron Ahí están las líneas Están las líneas Están las líneas Ahí Qué bueno Ese evento En el principal En el ex cine principal Como le decía Inicia a las 4 de la tarde Y queremos hacer una invitación A todas las personas Que se quieran acercar A todos los jóvenes Ese día del evento Hay dos niveles Está un nivel Para la gente Que le gusta Demostrarlo de una forma enérgica Cómo se goza Con esta música Y hay otro nivel Que tiene butacas Para los que quieren estar sentados O sea Abajo O cerca del escenario Para los que quieren estar Paraditos ahí Queriendo disfrutar El puro metal cristiano Que vamos a tener Y para los que quieren estar sentados Disfrutando De una forma Que bien Bueno Hola Tenemos ahí de Colonia El Espino A Yanet Chacón Hola Yanet Hola ¿Cómo está? Muy bien Muy bien, muy bien Sí Y le gusta el rock a usted Pero a mí me parece Que por el timbre de su voz Me parece que Que quizá le gusta más Lo romántico ¿O no? Las dos cosas Las dos cosas Cuénteme Y usted va a ir El próximo sábado Al 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 concierto De rock cristiano Pues sí Fíjese que estaba A la vez ¿En serio? Sí De veras Ah, lo conoce Ah, de veras Ah, conoce a los niños Yo le iba a decir Ya qué suerte tiene Cuando uno no se baña Pues dije yo Qué admiradora La que tiene A ver A ver, saludelo a Mario Salude a Yanet Salúdela ahí Ok, saluditos especiales A todos los amigos Que están por ahí Que de alguna manera Salude especialmente a Yanet Que se ha tomado el tiempo Y la molestia de llamarnos Para saludarle a ustedes Bueno, gracias a la señora Señorita Que nos dio la oportunidad Y que llamó para acá Pues está pendiente De la Del programa De Botrini Pues gracias Por compartir Por darnos ese apoyo Y por Bueno, por estar atento acá Y por ahí Por apoyarnos mucho Gracias, muchas gracias Bueno, de nada Bueno Bueno, Yanet Cuídese Mire, ahí está llamando Ahí Qué buena onda Ahí está llamando Yo ya le iba a decir Qué fuerte tiene Cuando uno no se baña No, yo conozco el esposo Y los hijos Y toda la cosa Bien marcado de estampilla ¿Verdad? Bien marcado de estampilla Eso sí que ¿Cuánto le va a costar el cine? ¿Se los han prestado? Todas las cosas No hay ningún cargo ahí En el cine Pues me imagino que Es para Para la misión de ustedes La obra de ustedes El ministerio de ustedes Bueno, en realidad Nosotros estamos Este Aliados con Yonky Pur Que es el El encargado De organizar el concierto Aunque nosotros Vamos a participar En la gira Que ellos Van a Van a realizar Qué bueno A ver A ver Yo lo que quisiera saber ¿De cuatro a qué horas? Eso es importante Porque Queremos empezar A las cuatro en punto Queremos empezar A las cuatro A veces Es difícil Pero vamos a tratar De empezarlo Más temprano Y terminar Por lo menos A eso de las ocho De la noche Para que la gente Que tal vez no llegue En vehículo Fuera O como se llama O que no vive En Santa Ana Pueda salir Temprano Y dirigirse Eso es lo que yo comentaba La vez pasada Que en Don Donate La gente Toda la noche En San Miguel No se diga Aquí la gente A las siete Ya se va Así corriendo Como que si cierran En mesones Y en mis mesones Ya cae de aquí En Santa Ana Bueno Tenemos ahí A Ana Ruth Orellana De acá de Santa Ana Hola Ana Ruth Hola Ana Ruth ¿Cómo está? Sí Ya se ha ido ¿Cómo le ha ido? Muy bien Muy bien Sí A ver En serio Lo está viendo Ah bueno Ah pues sí Sí lo está viendo Sí 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 muy bien A ver cuénteme Y usted va a ir ¿Le gusta ese rock cristiano? ¿O le gusta aquí La música De nuestro invitado Mario Martínez? Oiga Tenga cuidado El chucho usted ¿Ah? ¿Se soltó o qué? ¿Ah? Lo tiene cerca Ah y lo tiene cerca ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama el chucho? ¿Se llama el chucho? Sí Ah Ok Tenga cuidado No se le vaya a ir Usted va a morder a alguien ¿Ah? No Ah Ah Qué buena onda Pues sí Pero qué fuerte Ladra Qué bravo Es un Doberman Es un Doberman A prueba de admiradores O qué Sí sí No hombre Debería de Enciérrenlo hasta atrás Para que los admiradores lleguen Pues sí Si no Mala onda Pues sí A ver cuénteme ¿Qué le gusta? ¿Le gusta el rock cristiano? ¿O le gusta aquí a don Mario Martínez? Pues los dos La música Se llama La presencia Un poquito Y la música También O le gustan Los integrantes Del Eternal Del grupo ¿Ah? ¿Todo? ¿O le gustan Los integrantes Del grupo? Ah Ah Verdad Verdad Ahí me los estamos poniendo Miren Así me gusta Que mi equipo Se ponga las pilas Ligerito Se lo estaban enfocando Para que usted Usted vea Los vea allí Y cuénteme ¿Va a ir al cine principal El sábado? Sí Vamos a estar ahí ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí ¿Qué? ¿Se oyen que va a ir? Ah Sí Se le creemos ¿Ah? Ahí la vamos a ver ¿De veras? ¿Y qué la conoce usted? No No Yo digo que la vamos a ver Porque iba a estar ahí Ah Oiga Niña Narruz Orellana ¿Y con quién vive usted? Con el camino Pues sí Pero con su esposo Su mamá Su papá Sí Y su esposo Ah Su esposo Y su esposo Le gusta la música Trajeron pases No trajeron pases Para regalar ¿Ah? Usted era un tacaño De veras Pues sabe por qué Porque yo quería ver Si va Sí Yo le estaba pidiendo Mira que fácil Le es pedir para Para los demás ¿Verdad? Le estaba pidiendo pases A ellos Porque si usted quiere ir Pues yo le Le iba a regalar Pero no me trajeron pases No le podemos dar No me pueden traer unos pases Para darle ¿Ah? ¿Sí o no? ¿O con quién hay que coordinar eso? ¿Ah? Pues sí Porque Para premiar a la gente Usted cree La gente pues Nos premia con su Audiencia Oigan ¿En serio va a ir? Sí Voy a ir Mire ¿Quién de ustedes ¿Quién de ustedes es el director? ¿Ah? ¿Y ustedes cuatro? ¿Quién es? Todos son directores Todos son directores No, no puede ser Mire a él que está En cámara Espójenmelo Él que está en cámara Se llama Oscar Orlando Morales Le voy a dar Le voy a dar dos pases Ahorita le voy a dar dos pases Mire Tome Usted Ponga las manos así ¿Ya? ¿Ya las puso? Va, ok Aquí está uno Aquí está el otro Son invisibles Ok Pero si no la dejan entrar Ahí lo busca él Mire Empóquenlo A él A él Igual a Chile A ver Él se llama Oscar Orlando Morales Oscar Orlando Morales Si no la dejan entrar Es algo con los chistes Y de lentes Oye A él lo busca Porque De verdad Este Hubiera sido bueno Traer pases No hubiera sido bueno No Si yo ya lo regalé Ya estuvo ¿Verdad? Ya está comprometido Ya está comprometido Bueno Bueno Está bien Ay 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 papá Ay está bien Bueno ni Ana Ruth Muchas gracias por llamar Oye Cuídese Pues si es que hay que darles algo Porque mire Fíjense bien Que linda es la gente O sea No solamente nos premie Con Con Eh Sus sintonías Fíjense Nos deja entrar a su casa Nos premie con sus sintonías Y aparte de eso Nos llama Bueno Hay que darles algo pues Porque A ver Eso 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 es Eso es Muy importante A ver A ver A ver A ver A mover la colita De Santa Ana Norte Doña Elizabeth Castaneda Hola Hola ¿Qué tal? Oye ¿De verdad? Sí Oiga Usted tiene una voz de mía Chiquitita ¿Cuántos años tiene? 10 años ¿Cree usted que tiene 19? Yo sí le creo ¿Sí le cree? Sí le creo A ver ¿Cuándo cumpleaños? En agosto ¿Y en qué año nació? En 86 ¿Ah? 86 86 86 al 96 Tendría 20 En agosto Usted tiene 19 Todavía ¿Y en qué fecha de agosto nació? El 20 ¿Sí? El 20 O sea que usted es lejos ¿Sabes? Es más poderoso Es más poderoso En serio Comprobado Comprobado Ponga la mano así Y la voy a leer Ah no Si yo no la puedo ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No pues sí Pero yo se la quería leer A usted Telepáticamente ¿Ah? Telepáticamente Telepáticamente Va ¿Me voy a concentrar? A ver Le voy a decir No, no, no ¿Qué le voy a decir? Si no lo puedo ver ¿Ah? Por los poderes No como dicen los payasos Todos los payasos lo mismo Si es que estos payasos a veces ¡Ay! No tienen mucha imaginación Unos payasos Hay payasos que son muy graciosos Que dicen lo mismo Dicen Yo me acuerdo De los circos De los circos A veces de los circos Chucos Bajeros Que uno entra Y dice ¡Ay! En las pulgas Y ¡Ay! Y todo Y el payaso bien gracioso Dice Todas las mujeres Tienen en el ombligo Una pasta Y más debajito No, no se la canto No O fin ¿Ah? ¿Se la canto O no se la canto? ¿Le doy? No, pero aquí está El grupo de rock cristiano Que van a decir ellos Que yo soy un relajo No No, pero es que Le voy a explicar Mire, ya me cayó bien Le voy a regalar esta camisa Oye, se la regalo ¡Un aplauso! ¡Uh! ¡Qué buena onda! Déjame le contó Es que no Es que la verdad Uno llega a los circos Y los payasos Ay, yo mire Todas las mujeres Tienen en el ombligo Una pasta Y más debajito Tienen Con lo que pagan La casa Lo mismo De todos los años Y todas las ¿Usted ya ha oído eso? ¿Ah? No, pero yo ¿Ah? No, pero yo ¿Ah? ¿Nunca he ido A un circo bajero? ¿Ah? Ah, pero yo ¿Qué pasa? No sé qué Vaya, siempre Se divierte uno Mire, primero Le aseguro Que no se va a estar quieta Porque tiene que estar Errascando por las Las pulgas Y todos los demás Y los segundos Oye, oye Bueno, ustedes A ver, Mario Usted se ha ido A circo bajeros Así, ¿verdad? Sí Los he visitado ¿Y siempre cantan Esas cosas los payasos? La mayoría de veces ¿Ah? Pero, la mayoría de veces Pero uno Dijo algo que me gustó Dijo ¿Qué hace un indio Con un tomate En la oreja? Ajá ¿Qué hace? Ajá Oye, escuchando salsa Está bonito Ah, está bueno Estaba muy bonito A ver, Elizabeth ¿Cuándo va a venir? ¿Mañana? Mañana mismo A ver, vamos a Camiseta A ver Ok Ganada por ella A ver, aquí la vamos a poner Producción, atento ¿Quién se ganó La otra camiseta? Don Sergio Don Sergio, ok Bueno Muchas gracias, Elizabeth Le agradezco hoy Cuídese Qué buena onda Me encanta Me encanta porque Es gente joven Y está en la jugada Y toda la cosa Ok A ver Don Sergio Cifuente También Don Sergio Cifuente Se ganó Ganador Hoy han traído ¿Cuántos pases más Regalamos así? Regalamos unos 10 pases ¿Ah? A ver ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? No sean No sean Tacaños Hombre Si es Para Para ¿Qué son 10 pases Para ustedes? No es Ok ¿De dónde? ¿Qué son 10 pases Para ustedes? Vamos a intentar Gestionar eso ¿Ah? Vamos a intentar Gestionamos eso No, lo que pasa es que Es serio No podemos jugar Sí El señor de San Salvador Dijo que los iba a traer Dice Hola Tenemos de alto Del Palmar A Noemí Estela Polanco ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Noemí? ¿Le gusta el programa? Sí Muchas gracias Le agradezco Y a ver Cuéntenme Y este Usted oyó A los chicos Vio el La música De los chicos De rock Cristiano ¿Ah? Y le gusta A usted el rock Cristiano También A ver Le voy a poner aquí A don Oscar Orlando Porque él es el vocalista Que le cante Un pedacito así De que ¿Cómo es lo que estaba Cantando ahí? ¿Hacía capeta? Vamos a ver A ver Dele pues De aquí ¿Verdad? ¿Verdad usted Niña Noemí Que cante va? Vaya pues Que Dios Esquilar el de mal A ver Démosle un aplauso De ánimo pues A ver Dele pues Tus dientes Rechinan con olor Ya nada Se puede hacer Fuiste tú Quien tomó La decisión De aceptar Rechazar la salvación La decisión Se toma en vida Cero no ser Estás o no estás Ahora es demasiado tarde Acostumbrate a sentir calor Guau 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 Es más yuca así En vivo Y a todo trinicolor Vean directo ¿Le gustó Niña Noemí? Sí Le gustó ¿Ah? Me encanta Guau Que pesado Ese mensaje Me le pone a uno ¿Cómo es? Un pedacito así Rapidito Rapidito Oiga Espérenme Le voy a decir una cosa Niña Noemí Sí ¿Quiere ir al concierto? Dice que estaba Con el concierto Ajá Pero Quiero que lo haga Una vez Vaya ¿Cómo hacemos? ¿Te da más concierto? No, pero en serio Papá Yo no quiero Que venga la A ¿De verdad no? ¿Te da más concierto? En serio Vaya Niña Noemí Vaya Aquí le voy a poner Ganadora Pero como ahorita Solo me han traído dos Yo le voy a poner ganadora Pero aquí este joven Oscar Orlando Jesús Que no miren Si chas no bien Él Él Miren Ok Me va a traer la camisa Para usted Con este aplauso Le agradezco su llamado ¿Ok? Muy bien Gracias Ya sabe pues Me debe Me debe Me debe Solo que nos dé Un poquito de tiempo Para No, por eso Pero fíjense que yo Me gusta la honestidad Dice Mire, no voy a poder ir Me gusta No voy a poder ir Pero quiero la camisa Solo que nos dé Para el viernes Que la venga a traer el viernes Para que nos dé Echa a ese chico Nosotros nos comprometemos Con traérsela Si no a cara Mire, yo lo voy a hacer pasado Si no me traes la camisa Yo no voy a pasar No, te me imagino Pero nos comprometemos Va ¿Por qué? ¿Sabes una cosa? Porque fíjense que Que la gente es linda Pero uno tiene que Que cumplir ¿Verdad? Uno tiene que No, y Dios En su palabra nos demuestra Que hay que tener un sí O un no O sea, nosotros decimos sí Con la camisa Ajá Y así como Dios es un Dios De palabras Que cumple su palabra Dice la Biblia Que no va a pasar Ni una tilde Ni una jota Que no sea cumplida Así tenemos que imitar Nosotros Dice que O hay que Ahí parece que A ver producción A ver producción Cuéntame Producción Producción Pero Ajá ¿Con quién? Eh Eh El apellido Fíjense Fíjense que Eso es muy importante Cumplir Bueno, tenemos a Don Luis Eduardo Mejía De Altos del Palmar Hola Don Luis Eduardo ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un poco, saludable Gracias igual Muchas gracias por llamar Ah, muchas gracias Y solicitar A los espectros Que son muy buenas personas Que tienen el valor De estar en frente De la forma De la gente Ok Y a ver A ver No sé si puedo Hacer una toma Para que se vean Todos ahí Porque Ahí casi Por lo general Ahí conozco Al menos Al 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 pelotito Al pelón Enfoquen al pelón A ver Ahí salud A ver A ver Es una gran persona Y Por conciliación De hermano Y la solución Que tiene él ahí Que no sea luz Ah, cómo no Cómo no Entonces Mucha felicidad Y que el día Para adelante Que proporción Es refiriendo La acción De Dios Que creo que Que bueno Que bueno Muchas gracias Muchas gracias Le agradezco Mire Perlocito Y que buena onda Usted Y dice Ok Que bueno Que bueno Que grato Eso iré Eso sí que da Da gusto Fíjense Las líneas Están Las líneas Llenas Eso es Muy importante Nos falta un corte Todavía ¿Verdad? Nos falta un corte Pero Eso es Muy importante Me gustó El mensaje Es fuerte El mensaje Así se siente Eh Es que Eso es Ok Eso es Muy importante Bueno De Santa Ana Norte Mi Santa Ana Norte Como la quiero Mi Santa Ana Norte Recuerde Cuando hicimos Aquellos Teletones Para ayudar A los Dominicados Fueron los Primeros Que respondieron Siempre que puedo Voy a dar una vuelta Por ahí A saludar A Lilian A saludar A Carla A Carlita A Mercy Tengo varias amigas Por ahí De Santa Ana Norte Don Oscar Morales ¿Qué tal? Yo qué bien Gracias a Dios ¿Cómo está Don Oscar? Pues sí Viene su programa Y presentamos El programa Muchas gracias Le agradezco mucho A ver cuénteme ¿Y qué Qué le parece Aquí En el grupo De rock Cristiano? Sí Lo que me gusta Es que son Góvenes De mente abierta Ok Y están transmitiendo Un estado positivo Ok Y la verdad Que está todo De nada Es para todo De nada Ahora Bueno Es verdad Lo que pasa Es que a veces Del rock El ritmo Es fuerte Es fuerte Y es tridente Y todo lo demás Pero Y a la gente Le gusta Entonces ¿A usted le gusta Don Oscar? El que más me gusta Es el que está Que lleva Ok Ok Que bueno Que bueno Que eso Eso es muy importante A ver ¿Y usted va a ir Al show El sábado? Va a ir A las cuatro A las cuatro A las cuatro A las cuatro Que semole Le damos dos pases ¿Ah? Déjame Le damos ¿Me los traen Acá? ¿Se puede comunicar Con los técnicos Fuera Porque me parece Que la persona Esa John Kipur Los había prometido Y entonces Eso es muy Muy importante Mire a mí Durante Estuve ahí De vago De político Aprendí de político Algunos Cuervos Hay algunos zorros Dígales que le va a pavimentar aquí Dígales que no es el que No hombre No No se puede Si no vota Por ti que no voten Igual tranquilo Pero no puede No puede Cuando yo prometí Pavimentar allá Primavera Porque yo tenía La actualización De hacerlo Porque había la plata Para hacerlo O sea También acá En San José Unidos Todo eso Pero no puede mentir Uno no puede Porque yo quiero andar El resto de mi vida Lo que Dios me dé de vida Ya que estamos de paso Por esta dimensión terrenal Tranquilo Ir a todas partes Sin armas Sin guardaespaldas Andar con Dios Y con el cariño de la gente Tranquilo Pero ya cuando usted Hace algún supericuaco Un supernú Con un suplago ahí O miento Ya no anda bien Entonces no A ver producción ¿Tenemos llamados? Ah ¿De dónde? Ah Que bueno Yo no sé Si llama ¿De dónde está llamando allá? ¿De allá por el Bejuco? Ah que bueno Por ahí está Don Manuel Polanco A quien yo aprecio mucho Lástima que Cuando fuimos por ahí No lo pude saludar Bueno Yesenia Ortega De allá de Polanco Allá por el Bejuco ¿Qué tal Yesenia? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Tranquila? Tranquila 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 Que bueno ¿Y usted conoce A Don Manuel Polanco? Si Ah de veras Excelente persona Él no es Si usted por ahí vive ¿Por dónde exactamente? Cuénteme Ah de veras A la orilla de la carretera Ah Ese terreno de María Cristina Que no era de la señora María Cristina Allán Que he metido yo todo sé ¿Verdad? Todo sé O sea La finca de ella Ahí la lotificaron Y ahí usted compró Ah bueno Qué abuelita más buena Démosle un aplauso A la abuelita Se compró ahí A ver Cuénteme una cosa Yesenia ¿Y le gusta el rock pesado? ¿Sí? ¿En serio? ¿Ah? ¿Le gustó cómo cantó también Mario Martínez? Sí ¿Qué clase de música le gusta a usted? ¿Ah? ¿En serio? Wow miren Estoy sorprendido Cómo La gente ha llamado de todas partes del De la ciudad Y hay mucha aceptación Pero en serio Yesenia Muy en serio Usted va a ir al 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 programa del sábado Ajá Entonces ¿Va a ir o no va a ir? Ustedes no me han invitado Pero no me han dicho Que no llegue Como yo los he metido Ahí voy a estar Temprano Voy a estar Antes de No, no, no Yo creo que no puedo Porque en San Salvador Estamos cambiando Nuestra oficina central De ubicación Y creo que Nos va a tronar la cuarta Vamos a trabajar duro Todo el fin de semana A ver Yesenia Usted no sabe todavía Si va a ir No No sabe O sea Porque yo quería ver Cómo le consigo un pase Ahí o dos pases Pero Pero No sabe Ahí está el responsable Fíjense Póngale un número Ahí Ahí No Está fringido A ver Yesenia Me llama después Y me dice Si va a ir o no Va a ir Oye Sí Una camiseta Oiga y si le digo Una cosa No pero A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a comprometer Con Con los pases A Oscar Orlando Morales Y con las camisetas A Germán Antonio Benavides A ver Le regalamos una camiseta Vamos a regalar una camiseta Pero le vamos a hacer una pregunta Le va a hacer una pregunta Oiga Yesenia Le va a hacer una pregunta Dice Que se la haga ¿Ah? Que no sea difícil Alguna fácil Dele pues Dele Dele Yesenia Espéreme Yesenia Oiga No se preocupe Oye Cualquier cosa Yo le echo la mano Yo le digo Tranquila Oye Pero que la camiseta Se la lleva Se la lleva Oye Ok Vale Dele pues Enfóquenlo a él Porque él es ¿Ah? Yo le estoy En el hospital Ok En el hospital Correcto Pero Las camisetas Son Cuantadas Dios Segura Y ley ¿Cuántas? Ey Le faltó una banda Ahí Le faltó una banda Ahí Ellos le faltaron Están al lado Ok Se la ganó Se la ganó Se la ganó Se la ganó Yesenia ¿Se fijó? Aquí no hay vuelta Dios Aquí me está llamando Mi esposa Aló Estoy en el programa Me muero en vivo A ver Yesenia Gracias por llamar Yo le agradezco mucho Se la ganó Ellos nos van a traer acá Al canal Puede pasar a traerla Ok Cuídense Muchas gracias Bueno Aló Vamos a mensajes Vamos a mensajes Ya regresamos con más Por favor No nos cambie Quédese con nosotros Ya volvemos Aló amor ¿Qué pasó? Bueno Seguimos adelante Mis queridos televidentes Y de Colonia Libu Está La señora Doña Carmen de Hernández ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Gracias ¿Cómo le ha ido? Bien Espérame un segundito Tranquilita Déjeme ver Por favor A ver ¿Quién quiere contestar La pregunta? A ver ¿Ah? ¿Quién quiere contestar La pregunta? Ok A ver Adelante señor Hernández Yo quería saber Si son un casado O son terceros Ay Padre Santo Bendito Dios mío Santo A ver ¿Quién quiere contestar La pregunta? Yo soy felizmente casado Usted felizmente casado Tengo un hijo Tiene un hijo A ver Usted Le voy a poner a todos Para que mire que aquí Esa es lo importante La interrelación A ver Don Oscar Orlando Morales Casado felizmente Y tiene un hijo El hermano Antonio Benavides Yo creo que Está como los chupes No llega a diciembre Ok A ver A ver Usted está soltero Pero no llega a diciembre Ya lo vi Ah Ok A ver A ver Mi querido Adonai Riva Reyes A ver ¿Usted? Casado ¿Ah? Casado ¿Usted está casado? Sí ¿Cuántos hijos? Tres ¿Tres? Sí Está joven usted Tres hijos Padre Santo Son caros Tranquilos A ver Don Luis Alonso Alegría Peñate A ver No, Mejía Ah, Mejía Mejía A ver Mejía Ok Yo soy soltero Totalmente Soltero Ah Soltero Vaya Doña Carmen Hernández También querés saber ¿Qué piensan las esposas Que ellos Pero que están tratando ahorita Es que hay un grupo cristiano Ah, bueno Yo creo que Ahí A ver ¿Quién le quiere contestar? ¿Usted le quiere contestar? A ver Contéstele Por favor Mi esposa Es también cristiana Ella me apoya En todo lo Lo que estamos haciendo nosotros Y comparte El ideal cristiano Que tenemos nosotros Que es este Dar a través De esta música Un mensaje No de religión Porque la religión Ata y establece Preceptos Que no llevan a nada No que es un mensaje De un tío vivo Que te saca de tus problemas Que nos ayuda Nos saca adelante A quien tenemos Nada más que abrirle Las puertas del corazón Para que él venga Y haga la obra Nosotros solo Tenemos que aceptarlo a él Y ella me apoya en todo Señora Hernández ¿Aló? Bueno, ya vio Pues ya leí la oportunidad Ya le hizo preguntas Y todas las cosas Y todo ¿Algo más? No No, todo salió Bueno, pues Toda la respuesta que vio De tal Oiga, señora Hernández Señora Hernández Ajá Mire, usted ha sido periodista Algún de estos ¿Cómo? ¿Ha sido periodista usted O le gusta el periodismo? No, 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 no No, 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 no Ah, bueno, pero muy interesante Su participación Cuídese mucho Oye, gracias por ver Le damos un aplauso Mire, qué pregunta Mayor Ay, papá Ay, papá Y si que Bueno, venga don Mario Vamos a A seguir con usted Vamos a cambiar un poquito El panorama Es que mire Nuestra gente linda Mire, qué pregunta A ver, usted está casado Y todo Y yo Este Afligido Porque va a caer de la moto Con la demás Y yo sí Y yo no Y yo el otro No, 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 no Qué buena onda Eso es lo bueno De tener Una interrelación Siempre Sí, qué buena onda Así que Bueno, vamos con don Mario Vamos con don Mario Martínez Cambiamos un poquito El género Cambiamos un poquito El panorama Y vamos con don Mario A ver, mi querido Mario ¿Cuál sigue? Tengo una canción Que también es letra original De su servidor Mario Martínez La canción se llama Tu mirada ¿Cómo se llama? Tu mirada Tu mirada Así es Ok, muy bien Vamos a escucharla Abre tus manos Tus cabellos Tu sonrisa Tu hermosura Pero prefiero Tu mirada Tu cara de niña Aquel vestido preferido Que tan suave como sepa Pero prefiero Tu mirada Por favor, escucha Tu mirada tierna y pura Tiene a mi alma Cautivada Quisiera pedirte Aquellas cosas Y ser el niño Consentible Pero prefiero Tu mirada Tu mirada me embrujó Tu mirada me enloqueció Y no pude negarme a ti Más que entregarme Me da celos Me da celos Cuando tuve A tus hombres Y no sé por qué Pero tus ojos tiernos Me dan Luz el de amor Tu mirada me embrujó Tu mirada me enloqueció No pude negarme a ti Más que entregarme Me da celos Cuando tuve A tus hombres Y no sé por qué Pero tus ojos tiernos Me dan Luzes de amor Por favor Escucha Tu mirada tierna y pura Tiene a mi alma Cautivada Quisiera pedirte Aquellas cosas Y ser el niño Consentible Pero prefiero Tu mirada Tu mirada Tu mirada Me embrujó Tu mirada Me enloqueció No pude negarme a ti Más que entregarme Me da celos Me da celos Cuando tuve A otros hombres Y no sé por qué Pero tus ojos tiernos Me dan Luz el de amor Tu mirada Me embrujó Tu mirada Me enloqueció No pude negarme a ti Más que entregarme Me da celos Cuando tuve A otros hombres Y no sé por qué Pero tus ojos tiernos Me dan Luz el de amor Tu mirada Me embrujó Tu mirada Me enloqueció Y no pude negarme a ti Más que entregarme Gracias Gracias Está A mí me parece que Esta canción es muy bonita También ¿Cuándo fue que la La grabó Mario? Bueno, esta canción Verdaderamente tiene Hace unos 12 años Como el 98 Parece Pero tiene una letra Tiene una letra bonita Y tiene un arreglo Bien aceptable ¿Qué pasó? ¿Por qué no pegó? Verdaderamente Estuve retirado mucho tiempo De la música Los arreglos de la canción Son los arreglos de Héctor Majano El señor gran Héctor Majano Y pues Estuvimos mucho tiempo En el ámbito musical Pero Hemos regresado Con la esperanza De volver a entrar En el medio Y estamos tratando De hacer música Por ahí Algo bonito Algo que le guste A todo el público Bueno Eso es muy Muy bueno Muy interesante Me pareció que Las dos canciones O es que la cosa Es así En el En la farándula En el arte Porque Por ejemplo Con Tony Acosta Que hemos hecho Muchos programas Producción Me acuerda Voy a invitar a Tony No sé si usted En el país favorito Va a andar en gira Voy a traer a Tony Acosta Somos amigos De muchos años Hay una canción De él Que particularmente A mí me gusta Muchísimo Muchísimo Y que nadie la conoce Yo una canción Él fue un éxito Amamos Es natural Que amamos Por mucho que digamos Amando siempre estamos Pero Hay una canción Que me gusta mucho Sus letras Y Muy linda Pero nunca pegó Casi nadie la conoce Una canción que dice ¿Por qué mentira Un corazón apasionado Que hace tiempo Está implorando De tu amor? Y así la lleva Una 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 cosa bien bonita ¿Cómo es la ¿Cómo es esto Mario? ¿Cómo es esto Mis queridos amigos De Eternal? ¿Cómo es esta Esta cuestión De la música? ¿Por qué una canción A veces sencilla Con un arreglo sencillo Pega? ¿Cómo es esto? ¿Qué será? ¿Qué habrá de por medio? Por ejemplo Yo no sé Si ustedes recuerdan En el campo secular Por supuesto De Una Este grupo de España Que fueron Hasta la Casa Blanca De los Estados Unidos Que cantaron Hicieron una canción Aquella canción Que Una sola canción Ellos tienen como 40 años De ser un grupo Y hicieron una Una sola canción Eléctrica ¿Cómo se me va el nombre? Un grupo español Que estaban en Colombia En un restaurante Y en una Una chica muy hermosa Y le hicieron Esta canción Pero Lo increíble fue Que Fueron hasta la Casa Blanca Invitados por el presidente George Bush Padre Y ellos 40 años Como 800 discos Y Y Y No le No le Macarena Ya me vino a la mente Macarena Baila ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es? Baila El cuerpo ¿Cómo se llama? Ah Los hermanos del río 40 años No sé cuántas canciones Y nunca Pegó una canción Bueno En los Estados Unidos Yo hice 18 años Programas de televisión Recuerdo que una vez Estuve como invitados A Cuando estaba vivo Dios en gloria Lo tenga A 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 de muchos, él fue el primero que llevó a los hermanos Flores, llevó a la selección a Estados Unidos, y él se fue de gira con eso, Banda Blanca, Banda Blanca no lo conozco otro su éxito que Sopa de Caracol, y lo peor, con todo respeto lo digo, pero la verdad es que una de sus bailarinas es como que si les cae un pleito de chuchos en medio de las piernas, todas pandas, todas feas, y bailando su baile, y sí, no le dejaba, Manuel Tejada, saliera ahí, pero, y Sopa de Caracol, y él me contó, este mi amigo me contó, que se fueron de gira por Europa, iban por 30 días de Europa, con su bendita Sopa de Caracol, y se quedaron como un año, y mi amigo me contó que le dio más de un millón de dólares esa gira, y Sopa de Caracol, solo que él a los seis meses, él no querió ir en su vida Sopa de Caracol, y en todos los lugares que iban él, Sopa de Caracol, Banda Blanca, no conozco otro éxito de ellos antes ni después, ¿qué pasará? A ver, ¿qué pasará en el querido Óscar Orlando Morales? ¿Qué pasará? Del mercadeo, de los gustos de las personas, una canción, en el caso de nosotros, le digo, no somos un grupo comercial. No, no, yo sé que, pero yo quiero oír la opinión de ustedes, que están en un nicho diferente, y quiero oír posteriormente la opinión de Mario, porque a veces esto no se trata de comercialización, se trata de, yo no sé, o sea, el gusto de la gente, llegarle al corazón a la gente, o yo no sé, no entiendo, pero yo lo he visto en muchas ocasiones, en muchos aspectos, y por eso se me vino a mi mente poner un ejemplo, quizá un poco más objetivo, porque se trata de unos hermanos de Honduras, o sea, yo lo respeto mucho y todo, pero tengo que comentarlo, tengo que decirlo lo que yo siento, o sea, un copo, sopa de caracol, y yo he visto grupos con modelos increíbles, modelazas increíbles, lindas, gente sumamente preparadas, coreografías estudiadas, ensayadas, milimétricamente ensayadas y todo lo demás, pues sí, tiene su aceptación, pero no tiene el fe, por ejemplo, que tuvo banda blanca y su sopa de caracol, ¿qué se deberá? Yo creo que pueda deberse a que a veces la gente se identifica con el concepto del grupo, le agrada el grupo, le agrada el ritmo, son sus gustos personales y les gusta la letra, entonces como que se identifican con ese tipo de música, entonces ahí creo que está la aceptación, ¿verdad? Es una canción que tal vez a muchas personas les gusta ese ritmo, les gusta bailar, llegan exactamente al gusto de las personas. Mario, ¿qué será, Mario? ¿qué será? ¿Por qué esa diferencia a veces? Le voy a poner otro ejemplo, así rapidito, rapidito, porque ya me está diciendo producción que nos quedan unos cuantos minutos, vamos a la recta final. Conocí a una persona que el papá era dueño de los canales más importantes de televisión de Costa Rica, le dejó una fortuna, el tipo estudió en Estados Unidos, se regresó de Estados Unidos, hizo un piloto, hizo un programa piloto para presentarlo a las cadenas de televisión de Estados Unidos, los productores le dieron paja de que tenía que ser un piloto con todos los hierros y se gastó en el piloto, se gastó como 7 millones de dólares, en el piloto, en un piloto, un programa piloto, o sea, una muestra, un demo, y no gustó, no gustó. Y de ahí le dieron paja también de que hiciera películas, que produjera películas, una buena película, produjo una película carísima y tampoco gustó. Y bien estos loquitos hicieron mariachi con 7 mil, 8 mil dólares, 7 mil, 500 dólares, 8 mil dólares, con una cámara usada, que la compraron una casa de empeño de 16 milímetros. Y la película de entrada hizo un millón de dólares. ¿Qué pasará, Mario? ¿Qué será? Bueno, yo lo veo de un punto de vista, pienso yo que también los medios de comunicación, pienso yo que es bien importante la… o sea, que los medios de comunicación tiren, o sea, improvisen, no sé cómo hacerlo, pero de alguna manera tienen que hacer una propaganda, hacerle publicidad a nivel nacional. Por ejemplo, en lo de un cantante, un solista, un grupo, pienso yo que los medios de comunicación tendrían que intervenir para que todos nuestros artistas habemos muchos aquí en El Salvador, hay gente muy buena, gente que toca música cristiana, no tiene nada que envidiarle a los del mundo y bueno, en fin, pienso que los medios de comunicación tendrían que ser los primeros. Eso para mí es lo más importante, que gracias a este canal pues se está apoyando a los artistas nacionales y pienso yo que lo más importante es la publicidad que se podría dar en alguna, que sé yo, una cinta, una película, una canción, un grupo, un video, que lo más importante es que los medios de comunicación apoyen al artista nacional, que es lo más importante. Bueno, yo quiero aprovechar, porque si ya me está diciendo producción que vamos a la recta final, quisiera aprovechar para que me diera qué opinión le merece esta pregunta Germán Antonio Benavides. A ver Germán, ¿qué piensa usted? ¿Cuál es la diferencia en que una canción modesta, humilde, un arreglo sencillo, mediano, grande, enorme, triunfe o no triunfe? ¿Qué será? Con respecto a lo de si una canción triunfe, prácticamente puede ser que en ese momento salió, gustó, y fue un bombazo, o sea, como la sopa de caracol, eso fue como, no sé, como varias canciones. Y mi querido Germán, y la otra locura, la gasolina, con mi tía no sé qué, que trae Cleolini, la gasolina, por amor a Dios, por amor a Dios, la gasolina, yo no creo que hay que ni siquiera saber qué es solfa, ni siquiera saber qué es solfa, qué es pentagrama, ni siquiera conocer una escala, ni siquiera para hacer una cuestión de esas. No estoy diciendo, no estoy faltando el respeto al tipo que hizo, pero yo lo que pienso es que yo he oído a veces unos grandes poemas de amor, a veces he oído unas canciones con, que, 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 por ejemplo Nelson Ed, haciendo unas composiciones de a las flores, o no solo a la mujer, sino que, he oído también aquí al, 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 al Puma que, 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 tiene unas canciones religiosas, y todo lo demás. ¿Qué será exactamente? ¿Qué será? Quizás ahí, con respecto a lo que está diciendo, quizás la misma sociedad corrompe las cosas. O sea, la misma sociedad, ustedes, hay, 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 hay cantantes que pueden cantar, o sea, le pueden cantar al amor, y lo hacen de una forma bien ordenada, pero tal vez hay otros cantantes que ya le, le, lo cantan, pero ya en una forma desordenada, y lamentablemente es a veces lo que gusta a las personas, entonces por eso es que tiene fama. Bueno, voy a, voy a, voy a hablar con, con Adonai, Rivas, que me dé su opinión rapidito así. A ver, explíqueme producción, vamos con él y me explica. Yo creo que, más que todo eso es el talento de cada persona. El talento es lo que hace, alguien que sepa de música, independientemente cuál sea el género, si tiene talento, un ejemplo, se puso la gasolina. O sea, me imagino que esa persona tiene buen talento musical y lo empleó en su género que él hace. Entonces, así es como son los bombazos de la, de la música, vamos a decir, que muchas personas tienen los medios, pero tienen el talento para hacerla. Bueno, muy bien. Le voy a dar la oportunidad a Luis Anonso Mejía, que me dé su opinión así rapidito también. Bueno, yo creo que, en este caso, las canciones sencillas son las más fáciles de aprender por el ser humano. Y aparte de eso, cuando se le coloca una escala musical fácil y agradable para el oído, son éxitos. Ahora, cuando el mensaje es un mensaje universal, estamos hablando secularmente, ¿verdad? Secular o cristiano también, porque yo conozco la, 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 fíjense que al principio sin ser cristiano, yo trabajé en un ministerio cristiano en Los Ángeles, fíjense, sin ser cristiano, qué lástima, ¿verdad? Qué bobo. Pero sin ser cristiano, yo trabajé en un ministerio cristiano en Los Ángeles grande. O sea, tradía yo de mi trabajo secular y todo, y me iba todavía a trabajar. Y, 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 ¿cómo se llama? Y lo mismo también con los grupos o los cantantes de música cristiana. Hay uno de ellos que, boom, y otros se quedan y otros ni fun y fa, etcétera. ¿Pero qué será? Sí, yo creo que más que todo es la inspiración que lleva la canción. Puede ser que una canción, un tema de una canción sea una época de, en la que alguien, en este caso un artista, un escritor de canciones, un compositor más bien dicho, escriba un pasaje de su vida, de, perdón, de su vida, en el cual él esté cruzando tal vez una, un mal momento, y esos momentos a veces son, son comunes entre los seres humanos. Entonces, otros se identifican con esa canción o un momento romántico. En este caso de nosotros, en el área espiritual cristiana, tal vez experimentamos momentos espirituales entre nuestra relación con Dios y ahí donde nos identificamos con las demás personas. Y es esto lo que conlleva también al éxito de una canción. Bueno, me parece muy bien. Hemos tenido uno, dos, tres, cuatro, cinco opiniones diferentes. Si ustedes me permiten y los televidentes me permiten, antes de despedir el programa, bueno, yo voy a dar mi propia opinión. Conociendo, trabajé como reportero de espectáculos muchos años, conociendo a los grandes, de grandes, tuve la oportunidad de jugar ajedrez con Don Mario Moreno Cantinflas, tuve la oportunidad de conocer, pero muy de cerca, y me llamaba la atención porque este hombre hizo reír a millones, y me decía, quería que yo fuera comediante porque me decía, ¿cómo es posible que tú me hagas reír a mí? O sea, es un señor que hizo, George Bourne, un señor que murió como a los 99 años, y es éxito, que siempre todos los días fumaba un puro esteporte y se bebía una copa de vino. Lo conocí, lo entrevisté, hablé con él, pero lo más importante es que hay un libro sencillo, muy sencillo, muy pero muy sencillo, que cualquiera, aún sin haber ido a la escuela, lo puede entender, a mí me dejó mucha moraleja, que se llama el milagro más grande del mundo. Espérenme, no estoy seguro si fue en el secreto más grande del mundo o el milagro más grande del mundo, pero la verdad es que yo siempre quise, yo siempre, yo quise ser sacerdote. En el fondo yo quería ser sacerdote y no pude, ni siquiera podía definir eso. También quise ser pastor. O sea, pero todavía digo, algunas... ... ...